Formamos parte de la asociación civil sin fines de lucro, Tender una mano. Aquí estoy junto con Zulema, una de las colaboradoras e integrantes del grupo. Y como hoy se celebra a nivel internacional el Día Mundial del Alzheimer, nos pareció oportuno en esta ocasión invitar al equipo de trabajo de Pilares. Así que aquí los tenemos presentes, les agradecemos por supuesto que hayan venido, que se hayan hecho presentes. Y aquí estamos con el público, fundamentalmente habíamos invitado a las alumnas de la Tecnicatura de Enfermería, a los de Acompañante Terapéutico y a los de Trabajadores Sociales y el público en general. Así que bueno, aquí estamos y esperemos que sea una linda jornada. Se dice que es la epidemia del siglo XXI, pero justamente invitamos a la gente que más conoce el tema y le voy a pasar a ellos para que puedan empezar. Yo soy Omar Apesteguía, médico-psiquiatra de Pilares. Y bueno, un poco en relación a lo que decías, la enfermedad del Alzheimer es una enfermedad neuropsiquiátrica muy asociada a la edad. A medida que las poblaciones viven más tiempo, hay más personas que van a desarrollar Alzheimer. Y esto, la expectativa de vida en 1800 y pico andaba en alrededor de 40 y pico de años, hoy estamos en 70 y pico de años y para el 2050 va a superar los 80 años. Entonces la probabilidad de personas con esta enfermedad va a aumentar enormemente, cosa que ya está ocurriendo en países desarrollados. Y bueno, se está investigando mucho y lo que se está tratando de ver es tratar de encontrar algún tratamiento de la enfermedad antes que se haga manifiesta. O sea, detectarla con algunos parámetros que existen y poder tratarla antes que se haga manifiesta. Una forma preventiva. Bueno, ¿qué tal? Yo soy Mariana, también psiquiatra de Pilares. Es cierto que la investigación está avanzando y mucho, sin embargo hoy en día el diagnóstico, y esto es importante decirlo, de enfermedad de Alzheimer, sigue siendo clínico, y si bien se apunta a detectar biomarcadores que puedan alertarnos de la presencia de esta enfermedad o de genes que puedan también transmitirse de forma familiar, si se quiere, se avanzó mucho, todavía no es suficiente, faltan muchos más estudios. Uno habla siempre en base a probabilidades y no con certeza, y quizá en el consultorio el paciente viene a buscar la certeza de voy o no voy a tener, voy o no a desarrollar esta enfermedad. Lamentablemente todavía esto no lo podemos asegurar o decir con certeza, pero sí es cierto que se está avanzando y la idea hoy de la charla es, bueno, dar algunos datos de esto, ¿no? En qué se está avanzando y cuándo es necesario un estudio, quizá por expertos, ¿sí? En donde el riesgo es muy alto y la persona sí merece ser estudiada con estos adelantos científicos. Así que, bueno, es algo que sí, está avanzando un montón, pero todavía no podemos dejar de decir que el diagnóstico es clínico a través de entrevistas, a través de test neurocognitivos, imágenes que ayudan con lesiones muy puntuales que vamos a buscar cuando solicitamos la imagen. Así que, bueno, es la idea un poco de la charla, comentarle a la población y a las enfermeras que participan de estos avances.